Él va a seguir y va a ganar, por mucho estará, te voy a votar. Él va a seguir y va a ganar, por mucho estará, te voy a votar. Él va a seguir y va a ganar. ¿Quién no pide nada de la agricultura? Casi todo, directo o indirectamente, tenemos nuestros proyectos que estamos trabajando en el tema del cacao, en el tema de la reforzación. No solamente entiendan que el municipio está trabajando, sino que también está presente un proyecto importante, que es el proyecto especial Alto Vallada. ¿Qué se espera con este trabajo definitivo? El proyecto especial más las 2.000 hectáreas de reforestación de la cuenca del río Chotallano. ¿Qué esperamos con estos dos proyectos? Esperamos tener más técnicos, más profesionales, más oportunidad de trabajo. Hoy día, y yo soy sincero, que la municipalidad ya no los conozco a todos los muchachos. Antes sí los conocía, o sea, había horas que están, a veces nos pasamos y ni siquiera nos saludamos, porque gracias a las obras que traemos a los proyectos, hemos crecido. En el municipio hay más de 200 personales que están trabajando entre los proyectos, entre los diferentes proyectos. La carretera de Peso, Los Claveles, San Andrés y Buenos Aires, vamos a generar más de 100 y en el municipio de San Andrés. En esta reelección No puedo olvidarlo Tampoco dejarlo Hay que apoyarlo Marcando el corazón